Soy un hombre que al partir Yo no he olvidado Ausente de mi espalda Pero no de mi memoria Pero no de mi memoria Ausente de mi estarás Ausente de mi estarás Pero no de mi memoria Pero no de mi memoria Ausente de mi estarás Y entonces recordarás Que para mí es una gloria Que para mí es una gloria Ausente te quiero amar Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Esos tus ojos cafés y tu boca colorada Yo te quisiera tener en mi pecho recargada Me llevas una corona y una tumba con mis flores Y una tumba con mis flores Me llevas una corona y una tumba con mis flores Y una tumba con mis flores Me llevas una corona Dejo mi carana toda como un recuerdo de amor Y escribes entre las cuerdas, él fue de los trovadores Y una tumba con mis flores Y una tumba con mis flores